y esta vez sí como está en el título vamos a hablar sobre cómo ganar pagos completamente gratis esto en 0 no escribe que antes de ver este vídeo y antes de todo eso muchísimas pero muchísimas gracias a todo el apoyo que dio de parte de ustedes el vídeo de ayer o sea sinceramente fue un apoyo brutal se suscribió mucha gente también mucha gente le doy like y sinceramente estoy muy agradecido por eso y exactamente por esa razón en este vídeo si llegamos a 20 likes y toda la gente que está viendo este vídeo se suscribe completamente todo vamos a tener mañana el vídeo sobre los desafíos de la semana 6 de Fortnite voy a filtrar todos los desafíos que hay que va a haber y cómo conseguirlos cómo hacerlos así es que si hicieron ese vídeo dejen muchísimo apoyo suscríbase todo completamente todas las personas y compartan para que lleguemos a esa meta de likes así es que sin más los dejo con el vídeo espero les guste y les funcione obviamente así es que vamos con el vídeo adiós se me olvidaba lo siento lo siento lo siento pero para los que quieren ganar pagos más fácilmente que el método que les voy a decir a continuación deben de seguir los siguientes pasos para entrar a un sorteo que estoy haciendo y en ese sorteo van a poder conseguir los pavos o sea el canal gratis porque nos va a dar la tarjeta así es que si quieres ganar pagos más fácilmente como les voy a decir a continuación suscríbanse y hagan todos los requisitos que salen ahora sí a ver vamos con los requisitos y después de los requisitos viene el vídeo así es que adiós ahora sí para participar en este grandioso sorteo de tarjetas de google play xbox y play deben seguir estos tres pasos vamos primero primero deben de suscribirse a nuestros canales que van a estar por aquí por abajo en la descripción y también compartir este vídeo que están viendo para hacer el primer paso segundo paso para seguir participando en este grandioso sorteo cupan dejar en los comentarios hasta llegamos a la meta en los demás vídeos y así serán más oportunidades de ganar si verdad jorge bueno este es jorge o es jorge o julia que estará abajo en la descripción y espero vamos al tercer paso y tercero deben de mandarnos la captura de la descripción con la campanita activada a nuestros instagram que también vamos a estar se los dejando por aquí por abajo en la descripción y recuerden este paso es muy muy importante ya que de aquí sacaremos a los seis ganadores oye pero es muy poco para el sorteo no jorge si y por eso uno de ustedes tiene la posibilidad de grabar un vídeo con nosotros dos de lo que quieran y cuando quieran esto pues va a ser también va a ser el sorteo y pues lo vamos a estar sorteando también junto con las tarjetas recuerden participar y dejar sus likes compartir el vídeo y suscribirse bueno chicos empezamos con el vídeo a ver ganar pavos gratis no es una cosa que fortnite ve muy a menudo y esto todos ustedes lo saben por eso están buscando es este de cómo ganar pavos y sinceramente yo también lo había buscado yo también pensé que se podían ganar pavos gratis y solamente encontré dos métodos para ganar pavos gratis aquí los voy a estar dejando el primero en este vídeo si quieren el siguiente vídeo de cómo ganar pavos déjenmelo en los comentarios y suscríbanse completamente pero ya saben pero bueno el método para ganar estos pavos es muy fácil realmente lo único que nada más van a poder conseguir 5.000 pavos y ustedes dirán ok pero cómo podemos conseguir esos pavos y esos pavos los van a poder ganar muy 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 fácil ustedes saben que en fortnite existe algo llamado de blog o ahorita no sé si se llama el escenario o algo así no sé cómo se esté llamando en este momento pero principalmente se llamaba game blog este como ustedes saben ponen muy a menudo ciudades de las personas que participan en un modo creativo haciendo ciudades y fortnite por eso quiere recomendar a todas aquellas personas que les hagan este tipo de ciudades y la razón por la que van a los pavos es sencillísimo todas las personas que quieren ganar pavos deben de meterse al modo creativo deben de construir una ciudad la que ustedes quieran o sea no 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 les dejan hacer lo que quieran pero pueden hacer la ciudad más bonita o la que ustedes crean que con esa pueden ganar ¿por qué les digo esto? porque fortnite va a meter de en muy pocos meses no sé en unas semanas esto ya se ha filtrado por eso se los digo que fortnite va a meter este como tipo desafío para todas aquellas personas que construyan les gusta construir bien las ciudades van a poder ganar 5.000 pavos y ustedes dirán a ver no es mucho pero pueden comprar varias skins 2 skins legendarias me parece y también pueden comprar un montón de valles a la delta de lo que ustedes quieran y para ganarla simplemente deben de construir una ciudad ganar o sea que esta ciudad aparezca en mi block que no es muy difícil yo se los digo porque o sea lo van cambiando cada semana según parece y o sea tienen muchísimas posibilidades de ganar y las dos personas les van a estar dando pavos así es que sinceramente no sé cómo fortnite le guste meter esto pero a cada dos personas que aparezcan en este vlog van a poder conseguir estos maravillosos pavos sinceramente se me hace una super pasada pues casi no debes de hacer nada literal solamente debes de presentarte hacer tu ciudad y ya tendrán los pavos o sea se me hace algo brutal se me hace una de las maravillas y otra cosa si ustedes quieren ganar pavos lo único que pueden hacer es ir hacer la ciudad presentarla o sea ya terminarla y justamente cuando aparezca esto de vlog ustedes ya mandarla a fortnite para que fortnite pueda agarrar su ciudad y así tener 5000 pavos completamente gratis estos pavos te los van a dar a tu cuenta te los van a dar como agradecimiento en todo el esfuerzo y sinceramente se me hace algo super bien pues quiero que sea pavos gratis o sea son unos pavos que no son tantos tantos pero si son buenos pavos a si te regalan hasta 100 pavos tu los disfrutas eso me queda claro por lo menos yo los disfruto demasiado y ahora si espero que les haya gustado este video si es es así por favor denle like compartan este video para llegar a la meta de likes y subir todos los desafíos de la semana 6 y como resolverlo y también lo único que les digo es que suscríbanse denle like y nos vemos hasta el siguiente video que si llegan a la meta será mañana adiós y